Dicen que en el futuro las ciudades serán inteligentes y que podremos movernos en autos voladores y hasta teletransportarnos. Pero en Cabify creemos que lo que realmente hace inteligente a una ciudad son las decisiones de sus ciudadanos. Por eso, volvimos a Uruguay, para que te muevas ahorrando dinero sin perder comodidad. Viajando siempre seguro y ahora también, neutralizando la huella de carbono en cada uno de tus viajes. Elige la manera más inteligente de moverte. Ciudades inteligentes necesitan decisiones inteligentes. Ciudades inteligentes necesitan decisiones inteligentes.